Tres minutos, hago una feña. Sí, cuando lleve... A mí no tenías en tres minutos. Yo es que no tengo. No, 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 no. Oye, no sé lo que te avisen, eh. Oye, no sé lo que te avisen. Oye, no sé si la palimia quiere, salva. Nada, nada, nada. Pues la palimia que salva. Pues aviso por aquí, no me lo he visto. ¿Cómo llevo la cámara? ¿Van tratando bien? ¿Y el móvil? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves? ¿Viene enfocando para abajo? ¡No, no, tío! ¡Eh! ¡La última vez! ¡La última vez! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ay, cabrón! ¡Eh! ¡Como la otra vez! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Está bien enfocado el móvil! ¡Gracias! ¡Gracias! Se está papadeando Yo prefería salir atrás, eh, más tranquilo. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.